Ah, sabes, esta cuarentena se me está haciendo muy difícil, Murray. Y te hace mucha gracia, ¿verdad? No. Pero no les creo ni un poco a los políticos. Ay, de la pobreza se vuelve, pero de la muerte no. Y mientras tanto mandamos a los jubilados a zar cola en la calle. Y traemos médicos de Cuba, claro. Y liberamos a los presos y compramos fideos por un precio que es el triple de su valor. ¿Estás diciendo que no les importa? Sí, eso digo. ¿O piensas que lo hacen porque son patriotas, Murray? Tú y yo les importamos muy poco. ¿Por qué no preguntas a los monotributistas o a los autónomos? A los que perdieron el trabajo. Si se sienten héroes quedándose en casita. Pero ellos no se bajan el sueldo. Y compran barbijos en sobreprecio con nuestros impuestos. O devuelven violadores a sus casas. Y dicen que lo que buscan es evitar los contagios. Y así echatar la curva y salvar muchas vidas. Mientras los honestos sin un mango sufrimos encerrados. ¿Terminaste? Vas a seguir gruñendo como un gorila estúpido. ¿Ah, no? ¿Y a quién representas? La única grieta. Es la del pueblo. Contra los políticos parásitos. Que se burlan de nosotros. Este gobierno busca hacerlo mejor. Pero no hay más remedio que emitir. Y eso se hará. Para ayudar a todos. ¿Qué es lo gracioso? ¿Qué te da gracia? Sí, sí, allá vamos. ¿Qué te da tanta gracia? Derechito a una hiper. No tengo ganas de continuar esta discusión. Tú sabes que tengo razón. No, no la tengo. Que están matando a las pymes. Y que los delincuentes. Cállate ya. Cállate ya. Una vez. Cierra tu pico. Tú, paga el puerto. Nos usan como idiotas y nos roban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!